Hola, yo soy Rafa, yo soy Medalit y esto es... ¡Fronce! Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día vamos a salir a Coyoacán, pero antes estábamos haciendo nuestro desayuno. ¡Miren! Vamos a hacer nuestro desayuno a almorzo, porque vamos a ir a Coyoacán y hasta llegar ahí ya creo que no vamos a poder almorzar. Ahorita vamos a hacer pan, pan con jamón, queso, huevo, es como una torta aquí en México y café con helado. Ah, cierto, café con helado. Chicos, este es el bolillo, es un pan muy rico, esto está a 1.50 pesos y es casi 30 céntimos. Son bien crocantes. Ya le pusimos jamón y queso, falta el queso, ya, le vamos a poner queso y huevo y champiñones. Chicos, ya acabamos de hacer nuestras tortas y ahora vamos a hacer nuestro café de helado. Es un experimento que encontramos acá en México, que hacían café con helado, así que nosotras nos compramos un helado gigante y empezamos a meterle café. El de mi hermana va a hacer casi todo el chocolate y el de mi va a hacer fresa con vainilla. Pero nos compramos Nutella también, ya que está muy barata y hay que aprovechar la Nutella. Nos costó 45 pesos, que es 9 soles, alrededor de 9 soles y aparte es el de 350. Tiempo de receta robusto. Para hacer el helado. El café con helado. Primero echas el helado en un vaso, después le echas un poco de agua y de café. Pero yo les recomendaría que hagan primero un poquito de café aparte y después ya lo echan y lo combinan. Yo lo hago diferente. Ajá. El helado le echo un montón de agua, más café. Yo le echo menos agua. Diferencia. Medellín. Este es mío, que tiene menos agua. Y este es mío, que tiene más agua. Es que a mí me gusta sentir más helado. Ayer me gusta sentir más el café. Fin de receta. Ya acabamos. Chicos, ya vamos a comer y de ahí vamos a ir a Coyoacán. Estamos muy emocionadas porque queremos probar muchas cosas que hay allá. Chicos, ya estamos en Coyoacán. Estamos yendo a la plaza. Hay muchas cosas que probaré en la plaza. Amigos, por fin ya estamos en la plaza de Coyoacán y de verdad que es algo muy bonito, muy bonito. Alrededor de la plaza hay puros restaurantes así de una onda bien antigua, barroca. Sí, está bien chévere. Es una época antigua. Se ve bien Tumblr. No se vamos a pegar. Sí, es ya muy hermosa. Aparte también venden mucho lo que es café, postres, crepes, churros. Helado. Nos hemos dado cuenta que Coyoacán está bien aliado con el arte, que es la pintura. Porque hemos visto un montón de pinturas. Hay un montón de retratos. Creo que Frida Kahlo es la representación de Coyoacán. Y como Frida Kahlo, como todos ya saben que soy una pintora, así que es por eso. Quiero recalcar eso de que, ¿verdad? Me encantan las edificaciones porque se ven tan antiguas y tan tranquilas. Como para caminar con tu familia, con tus amigos. Para pasar el rato. Está genial, de verdad. Ahí hay demasiada comida. Chicos, acá atrás hay una iglesia que se llama San Juan Bautista. Lo curioso es que en la parte de arriba, en el título, está en otro idioma que no podemos pronunciar. Chicos, estamos en la pileta de los lobitos. Está muy chévere. Le pregunté a una señora y me dijo que sí, que era la representación de Coyoacán. Los lobitos, Coyoacán. La mayoría de las personas vienen acá a comer helado. Alrededor de ellos vienen a comer helado y crepas. Más que nada son estos dos. Helado, crepas. Y café también. Chicos, también acá en el mercado Coyoacán donde venden artesanía. Amigos, hemos entrado al mercado artesanal y hemos encontrado algo bien extraño, pero muy curioso. A la vez, hay muñequitos en la parte de las plantitas. Yo supongo que cada persona puede dejar un muñequito o algo así, ¿no? Está muy bonito en el mercado artesanal. Hay muchas cosas hechas a mano, lo que es más curioso y más bonito. Ahí es mucha artesanía. Y textilería también. Este mercado se ve peculiar por las decoraciones de la parte de arriba, que se ve muy colorida. Está muy bonito. Está muy bonito. Amigos, acabamos de comprar una poción mágica. Son las bebidas de nitrófeno que se me había antojado. Ya por fin lo compramos. Se la había antojado demasiado. Sí, la vez que vinimos a Frida Kahlo. Ajá. También compramos las crepas que ya la vamos a probar. Amigos, acá hay un montón de comida. O sea, hay variedades bien curiosas fuera de lo común. Así que pueden venir y disfrutar de cualquiera de ellas. Chicos, al fin lo logré. Compré mi bebida de nitrógeno. El señor lo llamaba pociones mágicas del amor. Dijo que tenía marihuana. Mentira, no es cierto. O sea, sí dijo, pero no, no tiene. Pero es broma. Lo que tiene es limón, chía, hierbabuena y menta. Fue el más raro y sí parece una poción. ¿Qué tal? No sé, es raro porque es una bebida de nitrógeno. Pero el sabor... Está rico. El sabor, sí. Ay, yo quiero probar. Lo que más emociona es la parte de arriba. Ah, sobre el precio. Está a $25 pesos. Creo que es algo económico. Para lo extraño que es, está muy bueno. Para probar está chévere. Es un sabor extraño, pero es refrescante. Me gusta. ¿Sientas el nitrógeno? No. Más arriba. Sí sentí el nitrógeno rosa. Son como unas pastillitas que le echan al final. Está muy rico. Otra cosa que podemos encontrar bastante acá son crepas y helado. Nosotras hemos comprado unas crepas de Nutella. Esa crepa nos costó $40 pesos. Con fruta está $50. Ahí está varios precios. La señora dijo que eran las mejores crepas de Coyoacán. Así que vamos a ver. Están muy buenas. Es que es de Nutella, obvio. Yo soy fanática de la Nutella. Aparte de que sea en Nutella, creo que la masa está muy suavecita y digiere muy rápido. O sea, está perfecta. Para mí la masa está muy rica. Ahora yo voy a probar. ¿Qué te parece la masa? Ay, está muy rica. Está muy suavecito. Ajá, la masa está muy suave. Creo que sí son las mejores crepas de Coyoacán. Sí, le recomendamos al señor. Acá aparece en la somalia. Está muy buena. Chicos, acá en la plaza de Coyoacán hay muchos perritos muy tiernos. Me hacen recordar a mi perrita. Es que los restaurantes son pet friends. La mayoría de ellos son pet friends. Chicos, el café es algo muy consumido aquí en Coyoacán. Así que vamos a ir a uno que consumen todo el mundo. Todas las personas paran con la misma marca de café. Así que nos dio tanta curiosidad. El café es café carocho. Creo que también es porque está barato. Está 20 pesos. Así que está muy bueno. Sí, vamos a ir por el mocachino. ¿Mocachino? Sí. Vamos. Amigos, llegó mi parte favorita, favorita del video. Ya convencí a mi hermana en comprarme un pastel. Les quiero contar que la panería a la que vamos a ir es una de nuestras favoritas. Acabamos de salir de comprar y vamos por el café. Vamos a probar el mocachino. Está bueno. Se siente bastante. Creo que es de chocolate. Se siente más de chocolate. Está rico. Para cerrar el video está muy delicioso y ahorita está haciendo un poco de frío. Además, creo que este lugar es muy recomendable porque hay cola. En otras cafeterías no hay. Además, recomendamos. Es la cafetería del Jarocho. Está rico y está barato. Sí, nos costó 20 pesos. 20 con 50, pero o sea, para un mocachino está súper bien, para mí. Chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. A nosotros nos encantó. Fue una experiencia súper chévere porque el lugar es súper tranquilo. Así que no se olviden de suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. No te olvides, sigue tus sueños, ¿sí? No ríe. Bye.